correcto aquí tengo los discos solamente hay que sacar el disco ya tengo un equipo encendido todo listo este es call of duty infinity warfare dice podría ser cualquier otro disco verificamos que esté limpio y definitivamente no esto está muy grosísimo y no tengo un trapo a mano para limpiarlo voy a hacerlo con mi camisa afortunadamente tiene algo de algodón pero hay que buscar un trapito especial para limpiarlo que sea de algodón verdad porque hay algunas superficies que podría rayar el disco aunque les aclaro que a los discos de juego es preferible que tengan una rayadura pequeña que quizás dedos pintados si tiene dedos se va a pegar y va a decir que está fallado pero cuando estaba rayadito aguanta un poquito de raya pero es mejor tener un trapo especial bien lo agarramos de este modo así no se agarra nunca así jamás porque nuestros dedos quedan pintados en la superficie y pues queda empañado y va a dar problemas se va a pegar al estar jugando o al estar instalando así que siempre se agarra de los lados sé que algunos que me van tienen las manos los dedos pequeños entonces pueden usar de la parte de en medio verdad así después lo agarramos lo introducimos aquí bueno no entre no significa que hay un disco adentro vamos a sacar el disco que está dentro primero hay un cd de juega sin callos duty bien así que decía lo introducimos acá con cuidado soltamos y vamos a esperar a ver qué pasa allá vamos a ver va a empezar a leerlo va a salir el símbolo del disco por ahí esperamos un poco tengo el control listo por acá ahí está ahí está ok miren esto dice que vienen dos cosas dice que viene calo duty model warfare remaster como juego base no lo sé no sé si bien hay el disco verdad pero fíjense bien que el calo duty infinity warfare pesa 46 gigas así que podemos seleccionar todo si queremos seleccionamos todo para instalarlo la manera de introducir el disco es así algunos discos piden instalación como éste es más calo duty infinity hay una versión que no necesita instalación introducimos el disco y uno puede empezar a jugar al instante pero hay otras versiones como ésta que hay que instalar el juego importante se instala sin necesidad de internet esta versión hay otra versión estoy hablando de tres versiones ya hay otra versión de call of duty infinity que el disco solo lo introducimos y necesitamos internet para poder instalarlo pero después de instalado lo podemos jugar sin internet claramente ahora sólo es para instalarlo se descarga la imagen de internet y se instala en este caso recuerden hay tres versiones de call of duty e infinity warfare 3 1 que el juego viene en el disco y se produce el disco se empieza a jugar al instante 2 que el juego viene en el disco pero hay que instalarlo para poderlo jugar como en este caso esta versión que yo tengo y hay una tercera versión de que en el disco solamente viene el arranque y que hay que conectar a internet para que se descargue el juego en este caso como vieron para que sólo seleccionó seleccionar todo me voy donde dice instalar y él va a empezar pues a hacer la instalación como pueden ver ahí está instalando el juego el infinito y después sigue con el otro y después de eso pues ya está listo para jugar recuerden esta instalación no requiere internet solamente el disco y sólo tenemos que esperar que termine de instalarse para que pues podamos disfrutar de este precioso juego como ven la velocidad pues no es nada lenta trabajando vamos a ver guau veamos cómo está conectada a internet dicen que puedo actualizar si quiero y pesa 93 llega la actualización esto es en este caso esto es porque el juego por ejemplo de call of duty model warfare ese no viene en el disco ese sí hay que descargarlo de internet sólo viene como la imagen es de arranque en el cd pero el juego hay que descargarlo por eso pide una actualización tan enorme como esa amigos entonces eso les actualizará ahora y bueno y al hacerlo pues él va a empezar a hacer dicha actualización va a instalar esos 46 gigas de bebita en otros 40 y tantos de carlos de último del web para el model barco porque se llama el remasterizado que es el el primer carlos de último del web para que salió espero les sirva por supuesto en la descripción del vídeo pueden hacer sus preguntas sus consultas sus dudas sus aportes y aquí le vamos a estar muy agradecido bien así que del mismo modo como ven tengo varios juegos acá muchos de este bueno es necesario instalarlo vamos a hacer una prueba con otro porque estamos probando voy a quitar este juego vamos a cancelar todo eso porque no voy a actualizar nada ahorita sólo estaba haciendo la prueba vamos a sacar este disco vamos a poner en su lugar fíjense que hay juegos que no necesitan cancelar hay juegos que no necesitan instalación creo que este es uno de ellos vamos a probar este otro juego de boga vamos a ver qué sucede vamos a probar vamos a probar a ver si podemos iniciarlo de un solo o sea hay que instalar unos tantos llegas para poder empezar a jugar ok ahí está dice dice que está en la fila para instalar vamos a ver qué tal es instalación está sin internet eso significa que si necesitan una actualización la va a hacer desde el mismo disco y deja claro pues generalmente es pequeñita cuando cuando es el caso como este vamos a esperar a ver de cuánto es ok bueno pues no es ni tan pequeña es de 21 gb la instalación es considerable y como pueden ver se está instalando directo desde el disco desde la unidad de disco por eso va tan rápida igual se va a tardar cerca de una hora pero realmente se dice ahí pero a la hora de ir avanzando va bajando el tiempo quizá se instala en un total hasta ahorita de unos 20 minutos que lo que tenemos que hacer solamente esperamos un poco que el juego termine de instalarse y ya pues ya lo podemos jugar vamos a probar un último y tercer juego vamos a cancelar esto cancelar lista de espera voy a extraer el disco porque vamos a probar con un tercer juego verdad lo vamos a hacer lo más científico posible esta prueba vamos a probar cualquiera de estos unos que se juegue local hombre la verdad que final fantasy no sé si es local vamos a probar este final fantasy 15 verificamos que no esté muy sucio no nosotros solo un poquitito ahí vamos a ver bien vamos a ver qué pasa vamos a ver si final fantasy nos permite jugar rápido o necesita alguna instalación recuerden aunque el juego a veces diga que la instalación es pequeñita los archivos de instalación son pequeños bueno ahí está instalando parece ya más de cuánto es fíjense que si lo conectamos a internet casi siempre casi todos los juegos tienen alguna actualización que hay que empezar a descargar eso les aclaro o sea que aquí ahorita sin internet nos dice que hay una cantidad de gigas por descargar o por instalar más bien desde el disco desde el cd pero al conectar la internet va a cambiar y va a darnos otro número diferente o sea que va a haber una actualización todavía más grande eso lo vamos a comprobar ahorita bueno la verdad es que no es ni tan pequeño miren son 46 gigas lo que hay que instalar vamos a ver si le ponemos internet a la consola a cuánto cambia ese número porque esos números cambian vamos a ver con internet a ver qué nos dice a ella vamos a ver 46 llegas de instalación bueno pero dice que va a ser rápido por lo menos dice que en una hora 20 minutos 20 a los 46 gigas vamos a regresar nos conéctate a xbox dice vamos a ver si al conectarlo a internet va a cambiar el número porque actualizar seguramente otras cosas ahí está vamos a ver está la actual de la red todos los servicios disponibles ya está conectado aunque ahí no lo dice claramente bueno no ha cambiado el número pero estoy casi seguro que después que terminen los 46 gigas intentemos jugar si está conectado a internet la consola va a decir que hace falta una actualización y seguramente pues va a haber otra más que hacer va a empezar a instalar otros gigas más es todo espero el vídeo les sea de utilidad es la descripción recuerden dejar sus comentarios sus aportes sus preguntas y con gusto las vamos a revisar gracias